¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquila! 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 Sí, estoy flipado, porque no se me escucha mi la voz. ¡Aquila! 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 Y bueno chicos, voy a dejar por aquí el vídeo Sé que ha sido muy cortito Pero vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a los 15 likes Es la peor meta que he hecho en mi vida Subiré un contenido Y no olvidaré a este canal Y nos vemos, chau 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 chau